de la joya que tiene Villa Carlos Paz, el señor Bruno Zapeni, lo presentamos y lo saludamos. Bruno querido, ¿cómo estás? Manuel Cordel de este lado, buenas tardes, ¿todo bien? Bien, bien, buenas tardes y bueno, gracias por la invitación. ¿Todo tranqui? Bien, tranquilos. O a las corridas. No, bien, tranquilos. ¿Sí? Sí. Vive ya en la ciudad de Córdoba, ya más asentado cerca de Alberdi, no tiene que viajar tanto desde barrio Carlos Paz Sierra hacia la ciudad de Córdoba. Sí, sí, voy estoy ahí en Córdoba, así que bueno, se me hace más fácil, estoy más cerca y bueno, de vez en cuando me meto en escapadita acá también. Bien. ¿Le gusta Carlos Paz? Sí. O sea, ¿es su ciudad? Sí, sí, me encanta, cada vez me gusta más. ¿Sí? Sí. Bueno, seguramente el fútbol te va a hacer irte a otro lado del mundo, ¿no? Pero siempre vas a volver a Carlos Paz, donde te formaste como persona y también como jugador? Sí, sí, yo creo que me siento muy cómodo acá, también están todos mis familiares, mis amigos, entonces me siento bien, me siento cómodo y seguramente si me toca irme voy a volver. Bien. Formado futbolísticamente en Atlético, un Atlético que por ahí cuando podés, cuando no viajás con el Pirata, lo seguís. Sí, sí, me gusta, me gusta ir a ver, me gusta estar en el club, ahí en la cancha, así que bueno, cuando puedo aprovecho y voy ahí, voy con algún amigo, con mi primo, me tomo un mate y veo el partido. Bien ahí. Bueno, los primeros comentarios ahí, ya gente de Córdoba, mirá, se vea, se vea crack y Enzo Villalobo, sos crack, brunito. Bueno, muchas gracias. La gente te quiere mucho, te hiciste querer. Sí, sí, la gente me apoya, así que bueno, contento por eso. Bien ahí. Atlético, ¿cuántos años tuviste? A ver, ayúdame, de chiquito. Sí, no sé con tiempo. Arranqué en la escuelita con el Dani Especia y ahí hasta los 11 estuve acá, que bueno, me tocó irme. Pero muy lindo, muy lindo todo. Siempre cuando nos juntamos con los chicos nos acordamos de todos esos momentos y muy, muy linda infancia. Bien. ¿Qué te genera cuando hoy entrás a Barrio de la Cuesta? Una sensación de nostalgia, de orgullo, de alegría, porque hiciste tus primeros pasos ahí como jugador. Sí, sí, me pone contento también verlo crecer el club. Yo creo que en Carlos Paz hay mucho potencial, así que bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando y creciendo en el club para poder seguir haciendo crecer a Carlos Paz y poder seguir sacando muchos jugadores, que yo creo que hay mucho potencial y hay que seguir trabajando como siempre se hizo. ¿Tenés amigos en Barrio de la Cuesta? ¿Tatúos de Ozuna, el Sicario? ¿Quién más? Sí, sí, Maxi. Bueno, conozco mucho de los chicos, soy más amigo de ellos dos, pero conozco a varios y bueno, me gusta venir a ver. Discoteca Sánchez le puse, porque un día llegó a entrenamiento y venía con el musiquero, pero a fondo, ¿eh? Entonces ahí le quedó discoteca. Sí, le gusta, le gusta la música ahí. ¿Son de juntarse por ahí de vez en cuando, cuando podés? Sí, sí, casi siempre me junto a la tarde, tomo unos mates ahí o a la noche, van a casa, qué sé yo, vamos a comer algo por ahí, con los dos. La vida del jugar de fútbol es muy sufrida porque hay momentos en que importantes de tu vida personal que te los perdés, no sé, cumpleaños, por ejemplo, no sé, fiestas importantes. Sí, sí, por ahí, cuando tenés suerte por ahí algunos eventos podés ir, podés estar, pero si te toca jugar o te toca cumplir con tu trabajo, porque al final tu trabajo es sacrificado. Yo, yo, de chico, muchos cumpleaños de mis amigos, cosas así, no iba por entrenar al otro día y bueno, al final tiene su recompensa, como todo en la vida, hay cosas que te da el fútbol y otras que te saca, pero bueno, yo no sé si diría que es sufrida la vida del futbolista, pero sacrificada, sí, puede ser, y nada, y después al final se disfruta, no es logro. Hoy pasando tu mejor presente en lo futbolístico, en lo físico, porque el equipo está primero, porque tiene serias chances de ascenso. Sí, sí, yo creo que me siento en un buen momento, tengo que seguir trabajando, obviamente, pero estoy contento también que el equipo está ganando, que yo creo que desde que estoy en Belgrano es el mejor momento colectivo, y bueno, me pone muy contento eso, y además que se trabaja distinto en la semana, con otro humor, y la verdad que eso es hermoso. Cuando te vas al submarino amarillo de chiquito, que tenías creo, 11, 12, ¿no? Sí, 11. ¿Fue buena la experiencia? Eras muy chico, pero ¿te ha dejado un saldo favorable? Sí, sí, yo creo que, bueno, todo lo que pasa, pasa por algo, y yo creo que eso me ayudó, me ayudó mucho a crecer como persona, formarme, el irme tan chico allá, me hizo darme cuenta que hay cosas duras de verdad, y bueno, yo creo que me ayudó también a la cabeza, a conocer gente nueva, otra, otro país, otra cultura, y bueno, la verdad que si bien me tocó sufrir los primeros meses que estuve allá, después me adapté y me quedo con las cosas lindas que viví, con los amigos allá, y bueno, espero algún día poder volver a encontrar. Fútbol siempre te da revancha, porque por ahí, ascendés con Megrano, te compras un equipo español y disfrutás allá, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre pienso por ahí, cuando hablo de vez en cuando con los chicos, algún día poder compartir con ellos. Ay, se me fue la pregunta que te iba a hacer, ¿con qué tenía que ver? Bueno, mucha gente viendo el vivo, ¿qué dice Encito? A ver, Encito Villalobo, en el YouTube, ¿todos subidos a la zapellineta? Sí. ¿Sí? ¿Ya está, ya es tendencia en redes sociales? Sí, no sé, por la foto esa, en el colectivo ahí. Linda, linda foto. ¿Esa la improvisó o fue armada? Nah, fue improvisada. ¿Con quién estaba? ¿Con Miño o no? No, con Tomassetti y estaba Varinaga, Comba, ahí estábamos todos. No, pero habíamos terminado de comer y estábamos en el hotel y volvíamos para acá, para Córdoba y, bueno, estábamos ahí. Nos llevamos bien con los choferes, entonces fuimos al colectivo ahí, me puse a ver si era difícil, cómo era estar ahí y nada. Y me sacó una foto del chofer y se ve que la subió al estado de WhatsApp, no sé. Y ahí se viralizó. Y ahí la vio Vegetti, la vio Longo y empezaron a subirla para todos lados. Es un fenómeno, Pablito Vegetti, ¿no? Tuve la chance de 12, 2, 3 años y le gusta el tenis a Pablito. El ATP 250 lo crucé acá en el Kempes. Muy buena persona, aparte de ser un crack, un tanque y delantero goleador. Sí, sí, la verdad que conmigo siempre se portó muy bien. Me ayuda siempre que estamos por entrar a la cancha o en la semana, habla conmigo. Y nada, después siempre el buen trato, ¿no? Eso se valora muchísimo. Más mensajes, Mauro Méndez. Este es un crack, dice. Nos están viendo ya seis personas, ocho personas al señor Bruno Zappelli. ¿Qué le decís al hincha de Begrano que te está viendo o escuchando? Porque estamos saliendo por diferentes plataformas en YouTube, en Face, en Radio, en Tele. Para Carlos Paz y todo el Valle de Punilla. Nada, que muchas gracias por el aguante, el aguante que me hacen siempre. Y nada, que se queden tranquilos de afuera, que uno adentro siempre intenta dar el máximo, intenta dar lo mejor para poder llevar el equipo a lo más alto. Y bueno, eso. ¿Existió la posibilidad de irte y apostaste a Begrano en diciembre pasado? Se habló un par de clubes ahí, pero a mí me dicen si es algo concreto. Y tuve charlas y eso con mi viejo, con el representante, pero nada, todavía yo creo que me faltan cumplir etapas en el club. Y estoy tranquilo, no veo el apuro por irme, así que me siento cómodo, me siento contento y yo creo que todavía mi cabeza está acá en Begrano. Mucha gente dice que Bruno Zappelli sigue los pasos de Franco Mudo Vázquez. Ya te lo han dicho muchos, me imagino. Sí, sí, me lo han dicho, me lo remarcan, creo que todos los días lo hincha. Y nada, yo como siempre hablo con la gente que siempre hablo de fútbol, intento hacer mi juego, entrar a la cancha y ayudar al equipo de la parte que me toca. Y bueno, después el juego sí, la verdad que es parecido, encima los dos somos de acá de Carlos Páez. Y bueno, me da orgullo también que me comparen con un crack así, así que bueno, contento. ¿Tuviste la chance de charlar en algún momento en estos años con él o nunca? Sí, me mandó un mensaje una vez y nada, hablé un ratito ahí y después nada. Sí, el año pasado creo que hablamos antes de ser padre y bueno, ya vos nacías crack y le comentaba yo personalmente que venías teniendo un buen presente en el Pirata Verano. Mensaje al WhatsApp, imagino, para Bruno. ¿Cómo es el apodo de esa peli en la intimidad del plantel? ¿Se puede decir o no? No, me... gordo me dicen por ahí. ¿Gordo? Y no sé, habré que preguntar a los chicos. No sé qué tenés de gordo. Lo estoy viendo y soy hinche de talleres, pero es un crack y de nuestra ciudad, un grande. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias entonces. Mirá, es tallarín y te quiere. Felicitaciones por tus logros, Bruno. Tu profe, Patricia Lafitt. Pato Lafitt. Me acuerdo, me acuerdo. Sí. Es más, creo que yo la tuve en los remedios, la Patricia Lafitt. Sí, la tuve en el último colegio, que fui al IPM. Bien. Un saludo grande para la profe. Bien. ¿Exigente la profe? Creo que sí, que era exigente, media seria. Sí, sí. ¿Cómo va el estudio esa peli? ¿Lo terminó? ¿Está haciendo algo? El estudio, obviamente, apuesta toda su vida y ya está viviendo del fútbol, ¿no? Pero, ¿cómo viene el tema del estudio, Bruno? Tengo que terminar. Tengo que terminar. Me queda hacer el acelerado ese, los dos años en uno. Sí. Así que bueno, tengo que terminar eso. ¿Secundario? Sí, sí. Secundario. Se falta dos en uno. Sí, porque yo estaba haciendo quinto y, bueno, ya había subido primera y tenía mucha falta. Y yo emite de año y no podía faltar más. Entonces, bueno, me dieron la opción esa de dejar ese año y hacerlo los dos años en uno. Pero, ¿te gustaría en algún momento empezar una profesión? No sé, ejemplo, periodista deportivo. Sí, ahora por ahí no pienso tanto porque, qué sé yo, si bien soy joven y se pasa rápido, pero, qué sé yo, intento disfrutar un poco. Por ahí, sí, más adelante me gustaría, voy a ver. Depende, depende de lo que piense en unos años. ¿Es verdad que discutís mucho de fútbol con Ángel Chapelli o no? Sí, sí. Porque tienen, a ver, sentimientos diferentes, ideas de juego diferentes. Por ahí, en algunas cosas, parece que es imposible pensar en todo igual. Entonces, en algunas cosas, él lo ve distinto porque lo ve afuera y yo lo ve adentro. Entonces, discutimos desde distintas perspectivas y por ahí chocamos. El tema es que los dos somos medio tercos y ninguno quiere dar ni un poco de razón al otro. Bueno, si está viendo Angelito o Bilda, que comenten o que manden a WhatsApp al 588-723 y lo vamos pasando. ¿Angelito, fue a jugar de fútbol? ¿Fue? ¿Y es? No lo vi jugar, lo vi picadito, pero bien, sí, le gusta tener la pelota, le gusta tocar. Ahora sí va a jugar al tenis. ¿Al tenis? Sí. ¿Acá en el Atlético o...? Sí, sí va a jugar siempre. ¿Cómo anda la quiniel en San Nicolás? Bueno, no vas tanto vos porque estás en Córdoba, pero... No, bien, bien. ¿A full? Sí, el otro día pasé. Pero ayer. Pero bien. ¿Tus primos? ¿Qué le decís a tus primos? Julián en Buenos Aires, Franco en Parque, Ezequiel en Independiente. Sí, ahí andan los tres a full con el fútbol, toda la vida. El otro día estuve con Julián también, que vino el finde. Y bueno, hablamos un poco porque es difícil sacar una palabra. ¿El que menos habla? Sí. ¿Pero es el más crack, como varios dicen? Sí, es muy bueno. Muy completo además. A mí me encanta. Ya está en la quinta de Boca y con la 10. No es poca cosa, llega una quinta división de Boca Juniors y encima de enlace titular. Sí, sí. Nosotros hablamos por ahí porque somos un poco más grandes, no porque hayamos hecho nada, pero sí, porque somos un poco más grandes y sabemos las condiciones que tiene él y lo que queremos que se la crea, que se la crea de buena manera, ¿no? Pero que sepa que tiene todo para llegar primero, solo depende de él, de trabajar. Escuché hace unos meses atrás que te quería Marcelito Gallardo. Sí. Te llegó un pequeño comentario, obviamente el representante no te va a decir y recién lo dijiste hasta que haya algo firme. No, sí, no, a mí no me dijeron nada, así que bueno. Pero obviamente le gustaría vestir la camiseta del millonario. Sí, sí, sin duda. ¿Qué está haciendo bien el pirata, Brunito, para ser hoy el único puntero absoluto de la Primera Nacional? Bueno, yo creo que primero empieza todo desde la base humana, yo creo que somos un grupo que está muy unido, que si no está así en el día a día es muy difícil. Se puede, pero es mucho más difícil conseguir cosas y yo creo que lo que tenemos es que somos todo un grupo, que teníamos todo por el mismo lado, que vos vas un día al entrenamiento y ves el día a día y ves que todos se llevan bien, que no hay caras largas, que además de que estamos en un buen momento sabemos todo lo que trabajamos para un objetivo grupal. Entonces yo creo que eso y después adentro de la cancha tenemos muchos jugadores de un gran nivel y de experiencia. La verdad que tenemos un plantel muy completo y muy rico, como quien dice. Pero bueno, también tenemos que ajustar eso los partidos de visitantes, por ahí nos cuestan un poco más. Si bien no es lo mismo por toda la hinchada, por la cancha, pero bueno, yo creo que si hacemos ese clip podemos todavía sacar más diferencia de la que estamos sacando. ¿Qué tan importante es el apoyo de la familia, amigo? Y mirá, justo cuando digo familia, Angelito acaba de comentar. De Ángel, de Hilda, de Julieta, ¿y de tu otro hermano? Juli. Julián. Ah, Julián. Julieta y Julián. Como siempre digo, lo primordial, yo creo que no hubiese llegado todo esto si no fuera por ellos, que siempre están ahí, que siempre me apoyan. Ahora mi hermano que no se pierde un partido también, fue una vez a la cancha, le gustó. Y bueno, está siempre ahí, siempre me mandan un mensajito o algo para apoyarme. Bueno, después mi mamá que está en todas. Mi hermana, como siempre dije, que desde chiquita dejó sus cosas de lado para apoyarme a mí. Bueno, mi viejo que también es un enfermo del fútbol, que me sigue para todos lados. Y no solo ellos, sino también mis tíos, mis primos, que en algún momento que los necesité siempre estuvieron. Así que bueno, decirles que estoy yo también para ellos y que gracias por estar. Quiero la devolución para su madre, de parte del YouTube de Ángel Sapelli, dice lo siguiente. Se me pone la piel de gallina a mí, imaginate a vos. Muy orgullosa de vos, mi flaco, te amo mucho, hijo. Soy tu mamá, la hartante, como decís vos. Mirá que le dediqué algunas palabras, Angelito Hilda. No, bueno, agradecerle por estar siempre. Saben todo lo que los amo, los doy. Y que bueno, les agradezco, por más que por ahí tenga un poco de cara de orto en algunos momentos. Le digo que es hartante porque manda mensaje, manda mensaje, manda audio. Pero es tu mamá. Y te dio la vida. Sí, yo le digo en los momentos, ahí después ya. Sé que ella está siempre y todo lo que necesito me ayuda. Y bueno, como dije antes, decirle que estoy para ello y que para cualquier cosa que necesiten pueden contar con su hijo. ¿Sos de abrazar y besar o no? Ahora te explico el porqué de la pregunta. Sí, sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Poco, pero sí. Claro, yo no. Y yo sé que en algún momento de la vida a mis viejos no los voy a tener, ¿entendés? Y me voy a arrepentir. Intento cambiarlo, pero es difícil. ¿A vos te pasa por ahí? Sí, por ahí me pasa con amigos o cosas así. Pero sí, soy un poco frío. Con mi mamá no, con mi mamá un poco más. Pero sí, yo creo que se puede dar más cariño. ¿Tenés amigos de fierro? Por ejemplo, Osuna y Sánchez son los amigos de contados con las manos. Porque obviamente tenés miles de conocidos. Sí. Pero los amigos que estuvieron, las buenas y las malas, cuando vos te fuiste a Europa y estabas solo, ellos estaban apoyándote. ¿Son cuatro, cinco, seis? Sí, sí, tenemos un grupo ahí que somos cinco, seis amigos y bueno, que estuvieron siempre, que los conozco desde la primaria, que era estar en la primaria, después ir al fútbol juntos. Entonces era todo el tiempo estar juntos y bueno, quedaron ellos y la verdad que me siento muy cómodo estando con ellos y yo creo que no, estando con ellos estoy cómodo, no necesito tener doscientos amigos, me siento bien con ellos. Por eso cada vez que digo de hacer algo, me junto con la banda siempre. Así que, bueno, tanto ellos como mis primos siempre hacemos algo ahí. ¿Estás cómodo en la posición en la que estás jugando o un jugador se tiene que ir adaptando a lo que dice el técnico, en el caso de Guillermo Farré? Porque obviamente el hincha, minuto uno y quiere que vos seas crack, ya que hagas un gol, viste, no estaría fácil. O sea, de afuera es fácil decirlo, yo estoy en cancha, juego en Atlético y no, no, a ver, el que está adentro no es fácil definir en una situación importante. No, sí, sí, me siento cómodo, me gusta, bueno, ahora estoy jugando en otra posición. Estoy en 4-3-3, ahí en los 3 del medio y nos pide que iniciemos el juego nosotros, entonces estoy más en contacto con la pelota. Por ahí lo que sí me falta es llegar más al área, esa cuota de gol por ahí que un volante con gol es totalmente distinto. Pero sí, me siento cómodo, me gusta, depende de los partidos también, por ahí hay algunos partidos que tiene más espacio, depende de lo que plantea el rival, de otros partidos que no tanto, pero sí, estoy bien en la posición. Bueno, la audiencia en el YouTube pregunta también, ¿se juega todo este Carlos Pacense? Mucha habilidad, mucha técnica, decilo no, es el suscriptor que tenemos. ¿Quiénes son los jugadores favoritos en la historia? Pregunta para usted, pregunta para Bruno, dice. ¿Históricamente? Sí. Los que más vi, Messi, Iniesta, Riquelme, los tres. Messi, Iniesta, Riquelme, qué trío. Sí, bueno, el Barça ese de Guardiola, a Iniesta lo amaba, Iniesta, Messi y bueno, Riquelme de fútbol argentino. Creo que la pregunta te la hice en algunas ocasiones, pero la audiencia se renueva continuamente. ¿A dónde le gustaría jugar y en qué país a Bruno Sapelli? Sí, no sé. Seguramente hay un país que vos decís, ves el fútbol, no sé, inglés, y decís, pucha, ahí me va a gustar jugar. Sí, yo creo que, bueno, me lo ha dicho Bernardello, me dijo también que por ahí yo encajaría mejor en el fútbol español. La verdad que el fútbol español me gustaría, me gustaría jugar. Fútbol italiano también. La Premier yo creo que me costaría un poco más. ¿Por qué? ¿Por el ritmo de juego? Sí, por la dinámica esa. Va, a mi manera de ver las cosas, no sé. Tiene razón usted, usted sabe que tiene razón. Para mí me encajaría en el fútbol italiano, por ejemplo. En la Juventus. Lindo club. Lindo, lindo club. Otro comentario, Jorge Forgia, vamos Bruno. Me gusta interactuar con la audiencia, me les voy avisando. Vamos Bruno, sos crack, guacho, sos crack. Jorgito Forgia. Comenta Marquisto Moyano, ¿qué sentís cuando jugás en Alberti? Bueno, una alegría enorme, la verdad que me siento muy orgulloso por haber llegado a primera, a jugar en ese estadio, con toda esa gente. No es fácil, la verdad. Y en el momento que empiezas a llevarlo muy bien, a agarrar la mano, la verdad que ahora me estoy sintiendo mucho mejor. No doy tanta bola por ahí a lo que se dice afuera. Va a ser la tuya. Sí, y bueno, la verdad que estas seis fechas que tocan del local, cinco fechas, no sé cuántas fueron, todos los fines de semana una fiesta distinta y bueno, adentro es una locura verlo. El otro día cuando entramos que estaban las luces, el humo. ¿Qué recibimiento? Sí, venía corriendo yo y venía el hongo y le digo, qué locura. ¿Y qué te dijo él? Y nada, se reía, me dice... ¿En la previa al partido, digo? ¿Cuando iban saliendo? Sí, cuando entrá, que te empezamos a mover un poco ahí, porque nosotros no sabemos lo que nos van a hacer. Sí, es sorpresa. Entonces, bueno, yo creo que es una fiesta. ¿Vas a disfrutar este fin de semana porque tienes jornada libre? ¿Ya tenés pensado algo? Bueno, aparte de ver Atlético Belgrano, por ejemplo, en la apuesta, organizar algo en familia, no sé, con amigos. Sí, voy a ver, voy a ver qué hago. Entrenamos hasta el viernes y bueno, después voy a ver, no sé qué voy a hacer el fin de todavía, pero... Libre, me imagino, le dan sábado y domingo libre, sí. Sí, sí, sábado y domingo libre y volvemos lunes a entrenar. Así que nada, iré a ver un poco de fútbol y después voy a ver. Fernando Hansen, pregúntale si disfruta el ambiente que hay en el plantel. Se nota un grupo muy unido como nunca antes. Mirá qué buena pregunta que metió Fer en el YouTube de la Villa Deportiva. Sí, sí, yo creo que... Bueno, me tocó subir cuando estaba Verti, era un momento complicado y si bien no estaba tan involucrado en lo que era cada fin de semana, estar jugando en la cancha, compartiendo el vestuario ahí, llegaba el lunes a entrenar y no sabía si hacer un chiste, si quedarte más tranquilo, si estar con cara de horto, porque era un ambiente complicado y no sabía con qué te podía encontrar. Entonces yo creo que hoy en día también llevo más tiempo compartiendo con algunos compañeros y tengo más confianza, es otra cosa, pero sí disfruto mucho estar en el club. Me gusta llegar temprano, tomar los mates, compartir ahí con los chicos, después quedarme pateando, quedarme boludeando ahí, porque como dije antes, me siento cómodo en el club y me siento cómodo con los compañeros, entonces se disfruta del día a día, que es lo más importante para mí, porque hacer un trabajo todo el día y no disfrutarlo sería horrible. Claro, es feo. Nosotros gracias a dos tenemos la dicha de hacer lo que nos gusta también, de difundir el deporte local y está bueno. ¿Quién es el jugador? Acá te voy a comprometer con la pregunta, amigo, la zapellineta. ¿Zapellineta es? Es medio largo como para decir, ¿no? Pero bueno, quedó la foto, la zapellineta. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Puestión pendiente de vestir la Luis Celeste de nuevo? O sea, es algo que seguramente se va a dar, obviamente, si seguís teniendo buenos rendimientos y te vas en breve, uno, dos, tres, cuatro años al fútbol europeo, vas a tener una chance porque estuviste en la sub-17, ¿recuerdo? Sí, sí, yo creo que el sueño de todos los jugadores es jugar en la selección. A mí, gracias a Dios, me tocó estar, pero no pude nunca jugar un partido contra otra selección, jugar un torneo. Entonces yo pienso que, bueno, queda esa cuota de poder estar siempre y poder aprender ahí al lado de los mejores. ¿Su mamá es hincha de talleres? No, hincha de verano. Ah, pensó que hincha de talleres. Bueno, entonces no es su madre. Que se quede en su casa el fin de descansar crack con su mamá. Dice, sí, voy a estar un tiempo con mi mamá. Sí. Como siempre. Algunas horas, por lo menos. Sí. Así lo disfruta. Sí, sí. ¿Quién es el jugador más caraura del plantel? El que hace chistes en todo momento, obviamente, cuando hay que entrenar, ya entrena, pero en concentración, por ejemplo. Hay un jugador que, por ejemplo, Colomer, en su momento, acá en Atlético, rompía códigos, y en las notas que hacía yo y todo. En Belgrano, ¿quién es el más chistoso, el más jodón? Sí, hay varios ahí. Tiene que haber uno que sobresale sobre el resto. Y a mí, por ejemplo, Bernardello me hace reír mucho. Hernán Bernardello. Oliveira también me hace matar de risa. Después hay varios que jodan. Susbiel también. Bueno, con el Uli, nosotros siempre estamos ahí hinchando las bolas. Uli Sánchez. Sí. El bolsito que metió en otro día, ¿eh? Fue mental. Sí, entra para salvar los papas. ¿Y el más serio, el tipo más serio del plantel? El que llega temprano al entrenamiento y saluda y se pone directamente al entrenamiento. Y los que son serios, pero de vez en cuando, ¿viste? Joden así, Diego, Novaretti y Chino. Chino Rojas, los dos son. Y Chino Rojas. Sí, Novaretti se lo ve serio. Sí. Una torre. Sí, sí. Qué cabezazo que tiene, ¿eh? Es una bestia. ¿Cuántos goles tiene esa peli de cabeza? A ver si me ayudas con este dato. ¿De cabeza? Sí, porque tiene metro ya 85. Debe estar mínimo. Ah, de cabeza, no. ¿Ninguno? Sí, en inferior tiene que tener Bruno. En Belgrano, en Atlético, en Villarreal. En Villarreal y a Atlético no me acuerdo. No, pero alguno sí. No, no me acuerdo. No. No, de cabeza flojo. Va, yo jugaba a fútbol tenis con mis amigos, así, ¿viste? Sí. Con los chicos que juegan en el club, todas esas cosas y digo, tengo un buen cabezazo. Cuando llegué a ese fútbol tenis a Belgrano, te agarré un cabezazo de Diego. Le tengo fe a Sapelli con Villa Dalvin, entonces, de cabeza. Con la testa. Qué lindo, ¿no? Jugada. Jugada. Que se invierta en los roles, no sé, qué sé yo. Esborda Vegetti, centro, gol de Sapelli de cabeza. La empujo nomás. Sería lindo, sería lindo. Sí, sí. Bueno, después de la fecha libre, se viene Dalvin, ¿eh? Visitante, cancha complicada. Bueno, la BN es complicada. Yo me animo a decir que es más dura que la primera división. Sí, sí, yo creo que es un torneo duro porque no te podés relajar. Por ahí un partido, el otro día con Riestra habíamos hecho las cosas mejor durante todo el partido. No habíamos tenido peligro casi. Y en una jugada, cuando mejor estábamos nosotros, nos hacen el empate. Que si ese partido queda en empate, después te lamentás todo el torneo porque son por detalles que te terminan llegando. Alguna jugada aislada o equipos que se te meten atrás y a la contra. Hacen un golpe, después te quieren morir. Sí, pero sí, sin duda va a ser un partido complicado de visitante y bueno, vamos a salir a buscarlo. Van 13 fechas. 28 puntos Belgrano. A ver si actualizamos acá. Mirá, mostramos directamente la tabla. El equipo de la Ciudad de la San Martín de Tucumán, 24. Brando de 20, Instituto 20 con un partido menos. Buen campeonato de la gloria. Bueno, ustedes van a quedar libres el fin de semana. Porque aún no son Martín. Claro, si gana, ¿no? Bueno, tiene que visitar Zacachispas también. Que está Zacachispas en mitad de tabla o un poquito más arriba. No sé. No lo encuentro Zacachispas, che. Acá está, puesto 28 ahí, mitad de tabla para abajo. 13 fechas, son 37. Hay que mantener la regularidad, Bruno. Porque es un torneo larguísimo. Sí, sí. A ver. El hincha se ilusiona, quieras o no, pero faltan 37 menos 13, 24 jornadas. Toda una vida. Sí, sí. Nosotros hablamos y bueno, sabemos que venimos bien, pero que todavía no logramos nada. Que estamos primero momentáneamente. Que tenemos que seguir trabajando para seguir buscando lo que todos queremos. Así que, nada, hay que seguir trabajando y seguir mejorando. Cada vez te va a estar más duro, además. Marquitos Moyano hace preguntas técnicas. Mirá, ¿qué música se escucha en el micro y en el vestuario? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿eh? Fuera de lo normal. Rompí el hielo. Obviamente cuarteto creo que sí. Sí, sí. Vamos rotando por ahí. Depende de quién ponga música. Se escucha, bueno, cachengue. En la semana, cachengue, así, cuarteto, cumbia. Cumbia Santa Fe de Sina, por ahí. Reggae, por ahí también hay. Rock. Depende del momento. Pero, por ejemplo, la vuelta del colectivo, cuarteto. Cuarteto. La mayoría. Qué locura. La barra. La conga. ¿Ha ido a algún baile, Bruno Zabelli? No. ¿De chico? ¿Nunca? ¿A ninguno? No, nunca. No. ¿Le gustaría ir, por ejemplo, en su momento? Para escuchar y para ver cómo es. Sí. Imagino que hasta todos los Juegos Zunes, discoteca Sánchez, sí. No sé si fueron a bailes, pero... Pero sí, sí. El otro día habló con un amigo que... Me gustaría ir. En algún momento. Emi Díaz, prepara el mate, paz. Nosotros te bancamos siempre y un corazón. Y gordita. Ah, amigo suyo, claro, Emi. Sí, sí. Sí, está viendo, mirá, bien ahí. Sí, ahora me iba a juntar con él. Después de acá, íbamos a jugar un play y tomar un mate. Te vas ahora, bien ahí. Fenómeno, Emi Díaz. No, va al verde y todo. Sí, sí. ¿Le consiguen tres? Imagino que sí. Y ahora... No, no, está pagando. No, está pagando, Emi Díaz. No, no va, porque... Si no lo acredito yo, Emiliano. No, parece que está complicado eso, porque... A nosotros nos dan tres de entrada y... ¿Tres nada más? Sí. Y hay quejas de eso. Que nos tiene que dar más. Pero es la realidad. Hoy hablo, ya mismo, les escribo a... Obviamente no tiene que ver en el tema, ¿no? Pero Fede Gaitán es un fenómeno. Saluda al jefe de prensa, un crack. Sí, maestro. Pero un maestro con todas las letras, ¿eh? La predisposición que tiene así en los medios, y en este caso en el interior nuestro, es un fenómeno. Sí. Sí, a nosotros también. Yo la verdad que... Muy, muy piol la Fede. Todos los chicos que trabajan ahí, muy, muy piol. Zappelineta creo que se pronunciaría, es el apellido italiano, supongo, Zappelli. Dice otro de los suscriptores. ¿Cómo se ve en el partido con Platense? Ah, por Copa Argentina, para el 25 de mayo. Sí. Bien, yo creo que tenemos un buen plantel para ganar el partido y para hacer un buen trabajo. Así que, bueno, si bien estamos pensando en este fin de... Primero en descansar ahora, después poner la cabeza en Villa Dálmina y, bueno, después la Copa Argentina. Pero, bueno, tranquilo a trabajar y ahí a ganar el partido, como todo. Como te llamamos, Brunito, Rodrigo Guevara, Guillermo Matos, hay que aguantar a Bruno, es el nuevo modo Vázquez, ¡vamos, pibe! Viste que lo decíamos. Claro. ¿Qué jugador te da consejos para mejorar? Leo Nieto. Zappelli va a decir, ¿Vegetti puede ser o no? Sí, entre todos te ayudan por ahí. Vegetti habla conmigo, el chino, Rojas, por ahí, en algunos detalles. Él siempre me pregunta y, bueno, comentamos por ahí. A él también le gusta hablar de fútbol y yo y Longo, por ahí, nos quedamos preguntándole cosas a él de su pasado, ¿Viste? De River, de todo lo que vivió y, bueno, yo creo que ellos son los que me ayudan. Rébola también, por ahí habla conmigo, Willy, entre todos. ¿Will o Líbera? Sí. Entre todos los más grandes siempre buscan darte una mano para mejorar a todos los chicos. ¿Es el objetivo el ascenso? Ya hablamos que falta muchísimo, pero es la meta. ¿Subir a primera? Begrano es un club que merece estar en primera porque por el día a día que tiene, lo grande que es por su gente. Y, bueno, vos vas al predio, ves la predisposición que hay de todos los trabajadores al club y está siempre en primer nivel y en todo sentido es un club de primera. Entonces, yo creo que hay que devolverla a la categoría que se merece estar. Ah, el oyente acá es Marcelito de Colinas, no es su madre. Pensaba que era su madre, la clavé al ángulo porque decide su mamá. Me dice, no tiene nada del mudo, es mejor. Te ponen arriba, Brunito, allá. Sí, no sé. Satisfacción enorme te debe generar estos comentarios que estás teniendo en el vivo. Sí, sí, son... Siempre, la verdad, que la gente me apoyó mucho y, bueno, intento mejorar para poder seguir teniendo ese apoyo y, bueno, después mejorar como futbolista yo también. Personalmente, ¿cuál es la camiseta que más te gusta? ¿De qué? ¿La alternativa? De verano, obviamente. ¿La alternativa, la principal, la roja, la negra, la violeta, la celeste? La negra, ahora nueva, no la usamos todavía, pero la... Es muy linda la negra. La vi y me encantó, sí. Negra, ya, que sea negra, ya me gusta. Y después... La celeste jiboba me gustaba, estaba linda. Bien. Pero yo creo que ahora me quedo con la negra porque es nueva también, entonces no... No la usamos todavía, me gusta mucho la negra. ¿Qué nos guardó? Se sabe que tiene ropa vieja esa peli. ¿Qué nos guardó para sortear? Porque hay mucha gente que quiere, obviamente, obsequios suyos. ¿Un par de medias, por lo menos? Sí, sí, hay una campera ahí y dos remeras. ¿Una...? ¿Tres cosas o me estás charlando? ¿Una campera y dos remeras? Sí, son de la ropa que ya no usamos para concentrar, entonces bueno, lo puedo dar, lo otro no lo puedo dar porque tengo que usar yo. Bueno, te agradezco muchísimo, amigo. Hoy en la tardecita avisaré a Hilda que paso. Bueno, dale. Maestro Bruno, todo el futuro por delante. Jorgito Cafarante, éxitos. El presidente afán, Carlos Paz, hincha de Belgrano, que trabaja en la MUNI en San Antonio. Y es también pirata a fondo, va a todos los partidos. Bueno, muchas gracias y un saludo grande. Mirá, Roberto Jerez Cuevas tiene muy buena memoria. ¿Qué estaba haciendo el 26 de junio del 2011? ¿Se acuerda? Porque era muy chico ese día. Claro, 2002. En el 2011 tenías nueve añitos. Sí, me acuerdo. Me imagino que tiene que ver con el ascenso con River, ¿no? Sí, no sé. No, no, no. Era chiquito, no tenías de uso de razón. Bueno, Belgrano ha hecho historia en ese partido, ¿no? Franco Vázquez, en su momento. Tu técnico mirá, Guillermo Farrea haciendo historia en el Monumental. Sí, sí. Sí, partido histórico. Amigo, ¿estás de novio? Ahora le pregunto por qué. Dígame la verdad, no me mientas, ¿eh? No, no. ¿Soltero? Soltero. Soltero, mira ahí. Bueno, entonces con Hilda o con Ángel, los amigos de Junior B, por venir al piso, le dan un lomito completo para compartir un permitido. El fin de semana calculo que tiene algún permitido para llegarse al centro o a Costanera. Bueno, muchísimas gracias entonces. Por tomarse el tiempo de venir al piso acá. Bueno, muchas gracias. ¿Le gustó la nota? Sí, sí. Como siempre, me siento cómodo. Sí, a gusto. Y bueno, ya me conocí hace un tiempo. Hago charlas informales. Lindísima gambeta la de Bruno, contrarriesta. La rompieron con Minio, dice Lucas Cap. Bueno, muchas gracias y me alegra que hayan visto eso. ¿Va a volver a usar la 10? No sé, no... Ah, quedamos con la 7. Sí, no es algo que me importe mucho tampoco. Yo creo que es un número, si bien el 10 siempre se le da una importancia, pero después está hacer bien el trabajo que me toca y ya yo creo que el número es el adorno. La frutilla y el póster sería. ¿Es hincha de algún equipo ahí? No lo va a decir, obviamente. ¿Será afirmativa la respuesta de cuál? O cuál es, en una de esas, es hincha de varios. No... ¿De Atlético? La hacemos fácil. Sí, ahora me gusta ver fútbol, me gusta ver en general todo un poco. Yo creo que me considero más hincha de jugadores en especial que de un equipo porque... Me gusta, por ejemplo, veo al Barça porque me gusta ver a Pedri, veo el PSG porque me gusta ver a Messi, a Neymar, a Mbappé. Veo el Real Madrid porque me gusta ver a Modric, a Kroos. Hoy lo miro distinto y lo veo desde el aprendizaje y... Y bueno, me gusta ver el fútbol en general. Hermanos, mil gracias por tu humildad. ¿Tenés saludos? Sí, quedó algo de pendiente. Cámara 3 acá. ¿Lo que quieras decir? Bueno, mandarle un saludo a toda la familia, a mi viejo que cumplió año ayer y bueno... Se jugó con regalitos esa peli, Bruno. Sí. Y nada, a toda la gente que me apoya, a mis amigos y a toda la familia ahí. La última que nos saca del aire, mejor jugador del mundo. Bueno, ya lo dijiste. ¿En este momento? Sí. Messi, Mbappé. Me lo no propió Messi, después Kylian Mbappé. Messi es debilidad. Bien. Bueno, ojalá que sea el futuro Messi, amigo. Bueno. Esperemos que le sigas dando nota cuando juegue en Selección Argentina, que le sigas dando nota a la Villa Deportiva, ¿no? Sí. Sin duda. Gracias, hermanito. De corazón por el aguante. Gracias a vos. Nosotros, gente, nos reencontramos el próximo día viernes con toda la previa deportiva porque Atlético lo va a tener a Sapelli en cancha viendo a sus amigos. Atlético enfrenta a Belgrano, el Pirata Cordobés. Viernesita de olvida con todo el Deporte 1430. Chao. Muy buena jornada para todos.